La Mosca Cuidado Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Es un placer atenderlos el día de hoy, 20 de octubre del 2016. Permítanme presentarme con todos ustedes. Mi nombre completo es Par... ¡Ja, ja, ja! Un gallito. Para Camila, que será López López. Aunque a mí me gusta que me digan Barbie, cute. ¡Ja, ja! Y hoy voy a hacer su mesera. ¡Ah! Como podrán ver, pues el espacio apenas va creciendo, ¿no? Lo importante es que hay salud. Si ustedes ven, la decoración es bien rústica. Si ustedes ven hacia arriba, podrán ver un hoyo bien grandote. Ustedes creen que es un simple hoyo, pero no. No. Nuestro sistema de ventilación traído desde los lugares más sofisticados de Europa, directamente en la Colonia Salud. ¡Ea! ¿Y qué es el otro Salud? Amiguitos, ¿ya pidieron sus cervecitas? ¿El de la cámara ya las pidió? ¡Ah, se me hace que no! No se preocupen que hay muchísimas. Las tablas tenemos de consignación. Para los que no sepan qué es la consignación, es que nosotros no las traen y nosotros solamente pagamos las que se venden. ¿Verdad, señor productor? Sí. Muchas gracias, señor productor. Entonces sí, mejor compren muchísimas, porque si no, no sé qué vamos a hacer. ¡Ah! Y pues nuestro menú del día de hoy es cervecitas, chicharrines y más cervecitas y más chicharrines. ¡Ja, ja, ja! Y para nuestro menú del día, contamos con algo muy delicioso. ¡Ja, ja, 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 ja! Costillas, tamales, también milanesas. Incluso las fresas de un chile seco que usted no lo quiera. Y si usted ordena asesina, se ve enfermar. Y si no le gusta, se puede... La, 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 la. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pues sí, amiguitos! ¿Ya están listos para ordenar? Porque todavía no saben nuestro menú especial. ¡BARBACOA DE HOCHO! En todas sus modalidades Por taco y por kilo Maciza, costilla Falta Espaldilla Pancita Acompañada con su cilantro Con su cebollita y con sus limoncitos Bueno, pues los dejo Ahorita les paso a tomar la orden Adiós Hola, pues como están amigos Buenas tardes, verdad Casi siempre hacemos esto en la tarde Yo ya me quedé acá Estorbando, si, como no, si cabemos Este Voy a mover este Artefacto del demonio un poco para acá Y ahí captará muy bien Pues bueno, estamos aquí En Obra Negra Y es un nuevo espacio Que está precisamente Por el momento en Obra Negra Está en construcción, digamos Pero sé que pronto Ya va a haber algunos eventos Este Es como una nueva alternativa Y ahorita aquí este Daniel nos va a explicar Este Cómo va todo el rollo Porque Pues la verdad Yo todavía no me lo sé ¿No? Pues está Está nuevo Y además este Pues recién nos encontramos ¿No? Claro, claro Y bueno, claro Que está aquí Además La compañía de cabaret Que ahorita nos va a explicar Muy bien que dónde Vamos a hablar un poco Este Sobre Sobre el espectáculo ¿No? Y bueno Como vieron Ahorita Una ligera introducción Muy breve Muy breve De un sketch Que es este Parece que bastante amplio ¿No? Entonces Pero bueno Ya en un momento Este Por allá nos explicarán De qué va este sketch Y bueno Además Como pues Generalmente Saben Nosotros hacemos La pausa musical Pero esta vez No va a haber pausa musical Esta vez Va a haber sketch ¿No? Claro Es una pequeña Variante Y está chido Porque siempre hacer lo mismo Es un poco monótono Y Claro La flojerita Bueno a ver Entonces cuéntanos Ay yo dejé aquí el pongo Cuéntanos Haciendo promoción A ver si alcanza Muy poquito Sí Somos Artenios Este Cuéntanos Qué onda el juego va Lo de Lo de obra negra Ay no Pues qué te puedo decir Bueno pues primero Estamos aquí con Regordet Cabaret Como pueden ver ¿Verdad? Todos están en En personaje Todos bonitos Y este Bueno pues Esto es Tradición del payaso Pues quién sabe De hecho veníamos con miedo De que nos confundieran Igual Que tuvieran cuidado Pero Es que hace poco apalearon A unos A bastantes Bastantes La gente se nos quedaba viendo En el camino Pero con esas personas Pero bueno Aquí están Aquí están Tuvieron suerte ¿Verdad? Sí Sí La libraron Claro Pues bueno Pues obra negra Es un espacio independiente ¿No? Que pues está arrancando Tenemos ahorita Dos eventos Estamos con Regordet Cabaret Que van a tener Dos funciones de teatro El 31 de octubre El primero de noviembre Y el 26 de octubre Tenemos una exposición Colectiva Titulada Bienal Donde estamos Participando Aproximadamente 47 artistas A nivel local Nacional Incluso internacional Por ahí hay algunas piezas Y este Va Nos va a estar acompañando El grupo De Cumbia colombiana De este La marca Cecilia Entonces bueno Pues ahorita se ven Esos dos eventos Como repito Pues obra negra Es un espacio en construcción De alguna manera Pues física Pero también Pues a nivel teórico Es algo que se va construyendo Que se va formando Que es un lugar abierto Abierto A la experimentación Al diálogo Yo creo que es uno De los objetivos Importantes Jaime Que está abierto A muchas posibilidades De creación Y pues finalmente Que el público Le dé forma Que el público Vaya dándole un sentido Y pues con todos ellos Es un inicio Y pues poco a poco Se va a ir sumando Más Más gente Y este Y pues bueno Pueden verlos En la página Obra Negra Que no tiene mucho Acaba de salir Ahí vamos a estar subiendo Los eventos Próximos Por el momento Ahorita estos dos Y sucesivamente Vamos a estar presentando Más cositas Muy bien Este Ya por ahí nosotros Ahí subimos Ahí en El blog de cultura Errante Un poco de la información Pero era más bien Sobre la información De la bienal Y como este Tenemos una cita Posterior Para hablar de eso Claro Creo que mejor Nos enfocamos Acá En la cuestión Del cabaret ¿Verdad? Cabaret Así es ¿Por qué nos hablas Un poco? ¿Cómo se llama Tu personaje? Hola Este Mi personaje Se llama Barbie Barbecue Ajá Y es una niña Que tiene 14 años Que Se escapa De su casa Porque sus papás La quieren vender Bueno La quieren casar Pero ella no Ella no quiere Ella quiere ser Actriz y cantante Entonces Este Pasa por Muchas peripecias ¿No? Este sketch Es pequeño Bueno Son 20 minutos Lo tropicalizamos Para que estuviera En Jalapa Sin embargo Bueno Más adelante Vendrá la obra Completa de Barbie Donde ya Contaremos toda su historia A detalle Con todas sus tintes Y variantes Claro Ahorita lo que vimos Es meramente Digamos la introducción ¿No? Casi como que Una especie De introducción especial Aquí para la banda Que nos está viendo Se nos fue El soporte De la charola Pero pues Hay que resolver ¿No? Sí, sí, sí Hay que resolver Eso pasa hasta En Broadway Así Por supuesto La semana pasada Que estuve No, no es cierto Oye, ¿por qué Rescatar un poco Digamos No sé si rescatarse A la palabra adecuada Pero ¿por qué ahora El cabaret? Bueno, yo tengo entendido También que de repente En el cabaret No solo son sketch Sino de repente Música, danza Y todo ¿Ustedes en esta oportunidad Solo van a hacer sketch O hay también como Intercalado Música, baile Etcétera Yo El que quiera Bueno La que quiera Pues sí Como lo dices Es cierto Pues el cabaret Tiene muchas variantes Aquí en México Digamos que ya agarra un color Incluso ya es Pues se conoce Es como un género En nuestro espectáculo Sí van a haber Diferentes intervenciones Tanto actuadas Como habrá una Habrá canciones Habrá baile Habrá canto Entonces en ese sentido Pues sí Sí cumple Como con esa idea De cabaret Sí Con esa estructura Así es Sí ¿Cuál podrías creer? No sé si solo sea el nombre O haya una diferencia real Por ejemplo Entre lo que es Como lo que era el teatro Que hacían por tandas Anteriormente O teatro de revista Porque hace muchos 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 años Yo viajaba muy seguido A Mérida Y siempre que iba a Mérida Trabajaba en un teatro Que está allá Que se llama el Teatro Herrera Y era teatro regional Pero era como esta misma estructura ¿No? Sketch Música Obviamente casi siempre La música era un poco Como muy regional Digamos Y esto Pero eso era como Le llamaban teatro de revista Ellos Y no propiamente cabaret ¿Crees que hay una diferencia ahí? Pues más que diferencia Creo que Parten de lo mismo El teatro regional Yucateco Retoma por supuesto La carpa Y la revista De principios del siglo XX Que es plena revolución Y pos Revolución Entonces Nace la carpa Que tenemos Como figuras Súper reconocidas Cantinflas Palillo Muchísimo de las vedettes Entonces Más que diferencia Yo creo que sí retoman La estructura Retoman El contenido Retoman La farsa La sátira La crítica social Las intervenciones musicales La música Y que todo eso Viene De hace De años atrás El cabaret Lo mismo ¿No? Mantiene Mantiene este vínculo Que incluso Por ahí Cecilia Sotres Que acaba de lanzar un libro El primero En Digamos que Metodología de cabaret Dice que pues Es el El abuelo El abuelo Del cabaret La carpa Y la revista Entonces pues Yo creo que Sí Tienen mucho Mucho que ver Ya Hay una película Que a mí me gustó mucho De Woody Allen Que se llama París a la medianoche Medianoche en París Medianoche en París Sí, sí Donde él hace un recorrido Bueno Ya ves que Es como una especie De viajes en el tiempo Y de repente Aparece En los cabarets Más este Famosos De los 50's Para atrás Y además Está interesante Porque Ajunto Digamos Ajunto a la lectura Del cabaret No solo era Como la actuación Música Que ya dijimos Sino también Había involucrado A las otras artes No sé Yo recuerdo Tenía ahí un librito De estampas De la TASCHE Que era de Art Nouveau Donde muchas De las De los diseños Y todas Tenían mucha relación Con el cabaret ¿Verdad? Sí De hecho El cabaret Se relaciona Con También con La caricatura Hay una Un vínculo También que tiene que ver Como con Pues no sé A lo mejor Con retomar Lo pictórico Porque es muy visual Entonces No me extraña Que por supuesto Los artistas De cabaret Se relacionaban mucho Con los artistas visuales Por ejemplo Muy bien Creo que ahorita Vamos a tener Otra intervención No sé si prefieran Como contarnos Un poco antes de O posterior a Este Al siguiente sketch Que vamos a ver Que nos contaras Más o menos Quién de ustedes Va ahora Al ruedo Pues yo Pues mi personaje Está basado E inspirado En Oliva Olivo La novia De Popeye Pues me basé En este personaje Porque años Anteriores Siempre había querido Como disfrazarme De ese personaje Porque sentía Un parecido Con ella Y pues lo volví A retomar Con mis compañeros Les conté la idea Y dijimos ¿Por qué no hacemos Cabaret Con esa idea? Y Pues primero Tuve que hacer Una investigación De la caricatura Encontramos cosas Impresionantes Encontramos Historia De Popeye O sea Como Porque Oliva Era la protagonista Realmente De esa caricatura Cómica De esa tira Cómica Y en la historia Es impresionante Cómo Popeye Fue adquiriendo Protagonismo Y fue rezagando A Oliva Y pues fue Una idea Que retomé Con una crítica Social Que me interesa Mucho plasmar Muy bien En eso de las caricaturas A mí me ha habido Muchas ¿verdad? ¿Te acuerdas Que estaba Bueno yo creo Que la más famosa Era Betty Boop Pero Recuerdo cuando También se hicieron La película De la máscara Que salen un montón Incluso El lobo ese Que era gánster ¿Te acuerdas? Que estaba así Como actuando Y se le salen Los ojotes Así Y todo Y también Se retomó Mucho Sobre todo En las caricaturas De cuarentas Y cincuentas Mezcladas Con el jazz Yo creo que No sé Por lo menos Cuando yo era niño Tengo muy presente Esas caricaturas De la Warner Bros Que tenían ahí Todo este Contenido Cabaretero Y bataclano Este No sé Cómo va El tiempo ya Es No sé Ah Ah bueno Entonces Todavía 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 Pues cuéntenos Un poco más Entonces Del Del espectáculo Este Me dijiste Que iba a haber baile También Y algo así ¿No? Bueno Dentro de los mismos Skech Ah Dentro del mismo Skech O sea No es como Se acaba La esqueza En un grupo De bailarines Todavía No llegamos a eso Pues estaría increíble Estaría increíble Es una lana De producción Es lana Pero yo creo que sí Es como Recuperar así De veras La estructura De la carpa Aunque se iban portando Así Oye Por ahora Este Esto está funcionando Me comentabas Hacer La vez pasada Que platicábamos Con tus propios recursos ¿No? Casi que tú lo construiste O cómo está la onda Claro Pues bueno Mucha gente Yo siempre he pensado Que un artista Se foran por las circunstancias Y porque está cargado De algo Porque quiere decir algo Entonces las cosas Se van dando Y surgen cosas Entonces yo creo que Ese fue un inicio Muy importante para mí Y pues todo Se fue acomodando Y pues aquí están Para todos Eso es Muy bien Bueno Como yo creo que Alguien va a subir A escena Más bien tú Si quieres ir Como subiéndote En lo que nosotros acá No sé Decimos algo Para que darte tiempo Que te acomodes En el centro del escenario Tú atraviesate Y cúscate Sin temor a la muerte Muy bien Bueno ahorita vamos a ver El sketch Que ya nos platicó ella Y entonces Cuando esté lista Yo creo que Nosotros nos pasamos A retirar A retirar Para el momento Para no estorbar Porque además Este El hombre de la cámara Tiene que Que hacer su ajuste Ahí Este Pertilente Entonces Como ven Si nos salimos Un poco de escena Para no llevar Cuadro Y ahorita Volvemos aquí A la mosca Con este pequeño Sketch Shhh Shhh Gracias. 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 ¡Hola! Buenas tardes. Mi nombre es Oliva Olivo y vivo acá al lado No, no en el templo, en el de al lado Al lado casi llegando con Don Mau En cuanto supe que había evento de neuróticos anónimos Me vine en chinga y aquí estoy Pues bienvenida y bienvenidos Ya no me voy a sentir tan sola Me voy a sentir comprendida Bueno, y ahora que vamos a compartir este nuevo espacio ¡Salud! ¡Salud, señor camarógrafo! ¡Ay, qué grupo tan moderno con mis cerros y bebidas y toda la cosa! Como les decía, yo soy Oliva En el gabacho me conocen como Olive Oil Olive Oil Olive Oil 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 Repite conmigo Olvídalo En el barrio me dicen Rosario 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 Mis amigos me dicen Olivia Pero bueno Todos me conocen como la novia de Popeye Exnovia ahora Yo, al igual que tú Estoy atravesando por un pequeño problemita Dios 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 mío, no puedo Es muy difícil estando aquí arriba Ay, Dios mío Si tan solo Si tan solo pudiera brindarme un fuerte aplauso Ay, Dios mío Oh, basta, basta No los merezco Basta, por favor No merezco tanto cariño Yo soy Adicta A los patanes Tanes 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 Ni se atreva a juzgarme Porque seguramente Usted O alguna otra persona También tiene el mismo problema que yo Porque todos en algún momento Nos hemos enamorado de algún Patán O de alguna patana Así que Los esperamos Para que podamos entendernos mutuamente Hasta luego Muy bien Además Nada mejor que ver un ensayo Así Chivo Solito Claro Hay ensayos Entonces todavía Hay detallitos Que afinar Hay cositas Sorpresas A las cuales no estamos esperando ¿No? Entonces Es ensayo Ya está Es ensayo Eso Muy bien No, pues yo creo que además La banda lo entiende Y ojalá Que también sirva un poco Bueno, yo como estaba también alejado Yo me voy a adornar Y decir que Hace falta que la gente regrese al teatro Pero también hace falta que yo venga Entonces Pero ustedes que están en esto ¿Cómo ven ahora esta situación Que está con el teatro? ¿Como que hace falta más público? ¿Hace falta seguir creando público? ¿O si hay como público suficiente Para teatro acá en la ciudad? Y en general Ay, pues esa es la pregunta Que Eterna Indudablemente Nos tenemos que hacer Pregunta de oro Llega el momento En el que ya no sé Cuál es la respuesta Pero si hay cosas De las que A lo mejor estoy segura La primera es que Creo que aquí en Jalapa Si hay un interés Por Las manifestaciones artísticas En el teatro Creo que No está tan mal Por supuesto Que habrá quien diga lo contrario Pero bueno También yo creo que Tiene que ver con Pues con el tipo de teatro Que hacemos La difusión ahora Tú lo sabrás La publicidad es Crucial ¿No? Yo siento que de repente Si nos podemos quedar cortos En ese sentido Pero Nunca va a estar de más Generar más público Y si se puede generar A través De propuestas nuevas Pues Creo que Que es muy conveniente Para la sociedad Es extraño Porque como que Ahora hay muchos más Medios Pero de pronto No nos da como tiempo De darnos cuenta De todo Porque es Como de repente Un súper mega bombardeo De información ¿No? Entonces Yo Un tiempo Estuve Haciendo Ese trabajo Espantoso De De Community manager Que le dicen Este Es espantoso Porque te has pegado Ahí todo el día De repente Hasta mandando Parece mentira El mismo mensaje Ahí Treinta veces Porque No todo el mundo Lo alcanza a ver ¿No? Porque se está Generando Genera y genera Y genera información Y entonces Creo que una De De las opciones Es como También decirle a la banda Oye no seas mala onda Y este Hazme el paro Y patrocina por ahí O mándaselo a tus cuates O a todo mundo ¿No? Yo creo que más allá de Porque luego se nos ocurre Como que nada más Lo vamos a compartir Con la banda de teatro Y entonces Es lo que pasa siempre Que solo estamos Como tratando de convertir A los conversos Como dicen por ahí ¿No? Y creo que también Estaría bueno Que la banda Que no Generalmente No asiste a estos espectáculos Que venga Y que conozca ¿No? Un poco Sí De hecho Ahora que lo dices Bueno La mejor publicidad Es la que se hace De boca en boca ¿No? Pero bueno Este El teatro cabare Se presta mucho A A que A que la gente En verdad le guste De repente Hay como esta idea De que el teatro Es como muy solemne Muy serio Y de repente Como que hay una Un alejamiento Una barrera Pero pues el teatro cabare Como te está hablando Directamente Como no hay cuarta pared Como te está diciendo Tú, tú, tú Y te está diciendo cosas Y el público Se hace fundamental Entonces Pues no hay manera De que De que No No se sienta Pues parte de O al menos Eso buscamos Pues sí, ¿verdad? Funciona mejor Que el cine 4D Tanto este Para gloria Ahora como la nueva Tecnología Dice Ah, es que te echan Agüita Y hay olor Y todo eso Pues si sigue Le hacía un meme Si siguen Así van a inventar El teatro No, pues ya hay Actores robot Sí Y fíjate Entonces ya sabes No, pues sí Voy a empezar A juntar gente No estaría mal Sí Oye, este Ya que estábamos diciendo esto De que Hay que hacer Promoción y promoción ¿Por qué no los vuelves a repetir? Porque por ejemplo A mí no se me olvidó Cuando son las fechas Claro Porque yo estoy totalmente Pues bueno Ahorita la que se acerca Primero es la exposición Que va a ser el 26 de octubre Este A las 7 de la noche Aquí los esperamos a todos Para Para platicar Y beber un poco Eso Poder hablar un poco Del trabajo Algo que Que a veces no se da En los espacios Consagrados ¿No? Porque casi casi La pintura Al verla se deshace Entonces mejor No hay que verla Hay que ser partícipe Pero algo también Que busca este espacio Es eso ¿No? Generar ese diálogo Y ese atrevimiento A Pues a A la autocrítica ¿No? Al decir sobre Sobre el trabajo De cada quien Y este Y bueno El Teatro Cabaret Bueno Ahorita Recordé Te van a estar Presentando Dos funciones Repito Como ya había dicho Pero otra vez El 31 de octubre Y el 1 de noviembre A las 7 de la noche Si ¿Verdad? A las 7 A las 8 A las 8 Perdón A las 8 A las 8 A las 8 de la noche Que los esperamos Para que disfruten Un poco De todos modos Ahí está la dirección Claro Bueno está bien cerca Aquí de Ignacio De la llave Y de un súper Que hay Ahí O sea que No está nada Difícil la llegada No para nada Bueno ahorita Que te decía Eso del público Me acordé Que hace No sé Un par de meses Entrevistábamos Platicábamos Más bien Con una cantante De ópera Y era lo mismo O sea Imagínate Si para O sea Esto de que La gente cree Que para ir al teatro Y bueno En ellos Imagínate En la ópera Todo es así como O sea Muy muy solemne Que hay que ir con su frana Aquí toda la onda Con el zorrito Que ha muerto Sí Sí Exactamente Con el pobre animal Que culpa tiene Pero bueno Entonces Pues es un poco Lo mismo O sea Como que Bien dices tú También Desmitificar Un poco La cuestión del arte Y de Claro Todo este rollo Porque Pues tampoco muerde Y tampoco Hace daño Porque creo que Ya empezó a llover Sí Ya por ahí No se botean No No pasa nada Yo voy a repararse ¿Cómo? No pasa nada No pasa nada Ahorita Me cae todo eso Lleno de agua Así encima Encima El camarógrafo Pues sí Entonces ¿Qué nos quedamos? Ah bueno ¿Cuál es el sketch? ¿Quién sigue? Sigues tú ¿No? Ahora este Cuéntanos rápidamente Más o menos De qué va Porque creo que Ya perdimos hasta el final ¿A poco ya van? Ya se va a acabar el tiempo Como crees ¿No? Ah Pero ya Ya puedo Ya puedes ¿Qué? Ya puedo platicar Ah Sí, sí, sí Claro Sí, sí Te quedaste Así como Ok Pues El personaje que yo hago Es Quatsimiro Se llama Quatsimiro Es el Es el hijo No deseado De Quasimodo Y Lupita Jones Ah caral Ah Bueno Pero algo que quisiera Resaltar es que Tanto el personaje de Barbie Como el mío Quatsimiro Nacen De una obra de teatro Que hicimos en En la ciudad de México Ahora Que se llamó Harry Poster Y el misterio de la rural De Jaguar Con la dirección Y con el tremendo apoyo De César Enríquez Que ay Le mando un salud Vamos un salud César Ay Este Por favor ven Claro Que vergüenza Nada Bueno Bueno Con esta obra Nacen estos personajes Y Nos los robamos De la obra Y decidimos Hacerle pues Darle más vida Y aquí estamos Ahora ¿Algo más de Coatzí? Pues sí Porque me quedé Dijiste De dónde lo sustrajiste Pero no nos hablaste Ah bueno Pues como te decía Es el hijo No deseado De Coatzimodo Y Lupita Jones Pero bueno Al ser este El hijo de una unión Tan Tan contrastada Pues Nace con una maldición Que es Ser muy feo Entonces Lo aíslan Lo aíslan del mundo Y no No tiene No tiene más que Solo un amigo Que es Ketsiri Su tablet Este Ahí está Y Usted sí Ya yo llorando Ay Tranquilo Tranquilo Y bueno Afortunadamente el niño Pues ante el aislamiento Y tener la tecnología Acerca Pues se ilustra Lee Y desarrolla Una alta sensibilidad Ante el mundo Entonces pues básicamente Esa es la La historia de Coatzimodo Y además que Bueno El show Se desarrolla Durante su cumpleaños Número 18 Así que si vienen Vienen a la fiesta de Coatzimodo Y te den regalo Eso Va a haber punto Te voy a saber Claro Tenía que publicar Mi biografía Claro No puede faltar Porque Sensibiliza Exacto Pues ahí está Este Muy bien Tú también participas allá ¿Verdad o no? Grecia es nuestra Es la mano que me se la cuna Exacto Claro Por eso está como analizando Es nuestra La charla Colaboradora Asistente Está conmigo en dirección Nos ayuda Con vestuarios Te digo La mano que me se la cuna Oye ¿Cómo va esto de los vestuarios? Ustedes mismos diseñan Cosen Borda Pues Nos cose una chica En toda la cuestión técnica Pues el diseño Digamos que sí Lo Lo hacemos entre todos Metiéndole No Que ponle esto Que quítale Que está bien chido Y así nos las llevamos Pero sí Bueno De hecho Por ahí hay unos cosas Todavía provisionales Porque están con la señora Que cose todavía Bueno Pero en algún momento Estarán listos Por supuesto Que van a quedar Antes del 31 Porque si no Va a estar un poco Ya por ahí del 2 de diciembre Por el 2 ya Ya nos vamos acercando Bueno Entonces Asistente ¿Qué más personajes? Solo somos ustedes tres Somos los tres personajes Creo que eran como siete ¿Por qué me engañaste? Son tres Jaime ¿Cuándo? Es que ellos hacen mucho Tienen mucha energía Cuando llegué Me dijiste No son como siete Músicos Y todo Es una pequeña premisa Tienen que venir No les puedo dar todo Exacto Porque si no La gente ya no viene Eso Muy bien planeado Y yo así como No ya Sácalo todo Fíjate que hace muchos años En el Bueno no hace muchos Hace un Pues sí muchos Como diez Son muchos En el teatro No en el teatro No ¿Cómo se llama Lo que está ahí En Jalapeños Ilustres E Insurgentes? Usted El centro recreativo Ah sí Ah sí Ah sí Claro Es que vea El cassette ya no Este Ahí también se presentó Por un tiempo O presentaban Por temporadas Un poco de teatro De revista No sé si alguna vez Lo fueron a ver Pero había como Pues músicos en escena En ese entonces El que tocaba el piano Y eso Era Sergio Que ya falleció Pues Un músico de jazz Muy 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 conocido También tocó en el combo Y todo Entonces Eran como un grupo De artes O sea Había una parte De las bailarinas Ahí Hacían baile Baile popular Y había este Pues la parte De los sketches No Nunca les tocó ¿Cómo crees? Estaba bueno también Y es porque Algunos de ellos Venían de Mérida Y entonces Se trajeron un poco Lo de Lo del teatro regional De Cholo De Héctor Herrera Ya En Mérida Sí Ahí está Bueno entonces Algo más por ahí Que quieran Ustedes anexarle Al cotarreo ¿No? Pues Grecia Si quieren decir algo Sí Grecia Que nos puede contar Bueno Grecia Es la voz de Ketsiri Eso es de la tablet Del Ketsiri Ya Oye Y este Tienen como Grupo o compañía Alguna este No sé Página Sí O algo por ahí Donde podamos Ser sus fans Nosotros somos Recordet Cabaret Recordet Cabaret Entregado por André Tirado Paulina Guisa Y Ricardo Bueno Grecia Melo Y Ricardo Famora Nos pueden buscar En Facebook Como Regordet Cabaret Arroba Regordet Con una T Regordet Cabaret ¿Quién dirige? ¿Tú diriges? Sí Ah Perfecto Bueno pues ahí está De todos modos Si algún Encuentran por ahí Un par de muchachos músicos Que quieran tocar en vivo Estaría genial ¿No? Pues como es la Es el primer Espectáculo De la De la producción De la compañía De hecho Bueno Estamos empezando Hace poco Que decidimos iniciar Con este proyecto Entonces Pues estamos también En la búsqueda En la banda Sí Y aguantarnos al ruedo Y realmente conocer Qué es Porque podemos hablar Y teorizar muchísimo Pero bueno Ya haciéndolo Y estando arriba Pues creo que Además también se presta Yo creo mucho Para la improvisación Porque estás en escena Y como el público No se repite Y parece que también Están vivos Interactúan de manera Diferente ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo les va En esa área De la improvisada? Si son así Súper buenísimos Pues ahí vamos Ahí vamos Sí Sí es este Para mí es difícil Pero Sí de repente Me ha tocado Improvisar Pues es parte De mi formación Enfrentarme Y está chido ¿No? Jugar un poco Con las reacciones Y con las cosas Tú ves O sea Nunca fácil No se te puede Ir nada Y afortunadamente Lo que te decía Es que Pues en estos últimos años El género Se ha Fortalecido Bastante Sí está bien dicho Sí Hay Ahorita exponentes Del Teatro Cabaret En Ciudad de México Que están haciendo Cosas de verdad Padrísimas Que también son como Una línea Venía a seguir O son referentes Importantes Por mencionar Algunas de las reinas Chulas No sé si Bueno las reinas César Enríquez Darío Tepiet Tito Vasconcelos Pablo Izquierdo Son ahorita Personas que Que están Pues te digo En la metodología Y Y que a mí es muy rico Porque aparte No No era un tema Tratado Siendo Algo tan mexicano Algo que de verdad Es de corte mexicano Y Y entonces El Teatro Cabaret Pues Empieza a Tener una identidad Muy fuerte A nivel Mundial No sé si existe Creo la posibilidad También de que La puedes ir Como Digamos Actualizando Cada vez Porque como Las noticias Van saliendo Me imagino Que también De ahí Pueden nutrir Un poco Para cada persona Así es que En cierta forma Podríamos decir Que Cada función Es diferente ¿No? O sea Tanto para ustedes Como para el público Así es De verdad Es que Te actualices Todas las No sé Cada función Con los eventos Están pasando En la actualidad Y lo reflejes ¿No? Comentes al respecto Lo incorpores A tu espectáculo Entonces Es como Estar en el periódico Como No sé Como refrescar Las noticias Los sucesos Que están pasando En este momento Con el público Y el público De alguna u otra manera Si no lo sabía Chin ¿Qué está pasando? Y Es invitar A la reflexión Invitar A la información Que la gente Esté informada Que la gente Vea Qué es lo que está pasando Con nuestro país De una manera Diferente Por supuesto Pero esa es La intención Del cabaret ¿No? Tengo una tendencia Muy contestataria Política Que la gente Se informe Que la gente Reflexione Que la gente Haga cambios Con lo que está pasando En nuestra sociedad Eso es algo Que nos gusta Rescatar Es difícil Escuchar de repente Tantas noticias En las redes sociales En los periódicos Pero bueno A veces Esas noticias Nos ayudan Para actualizar Nuestros Sketch Y que De alguna manera Pues Las noticias No siempre Son las mejores Entonces También A través De la comedia Del teatro Buscamos sublimar Eso a través De la risa Decía el maestro Ceransky Que La risa Y el llanto Provienen De la misma Parte del cerebro Entonces La manera En la cual Explotamos Eso O lo sacamos Pues Tal vez Tenga los mismos Beneficios Sí ¿Verdad? Como Mencionabas Por ahí Este Creo que Desde sus orígenes El cabaret Siempre Trató Como De Este Pues Fue así Como Siempre Como muy Contracultural ¿No? Digamos Porque yo Leía Alguna vez De la Est Estaba leyendo Un poco de Historia Sobre el cabaret Del Primer Personaje Transvesti Que apareció Ahí Que fue Todo así Como Pues Imagínate Creo que fue En el siglo XIX En Francia Entonces Era así Como todo Un Choc Cultural Y hubo Todo un Rollo Ahí ¿No? Y bueno Después Pues en México Ya ves que ha sido Como muy político Más que nada Sobre todo Con los personajes Que tú mencionabas Como Como Palillo Y Tlavillazo Incluso el mismo Cantinflas Que Metían mucho Mucho Esa Esa Cuestión Política De lo que Estaba pasando En ese instante Y te imaginas Pues no sé Si en los Treintas Cuarentas En México Pues era También como Una especie De medio Informativo ¿No? Del acontecer Sí Sí Era 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 Uno De los De las funciones De ese tipo De teatro De la revista Estar Llevando la información De lugar en lugar Muy bien Y ahora Sigue O sea pues Puede funcionar Igual ¿No? Claro que Es un poco Más difícil Mantener como ese Sistema Porque ahorita Ya la información Tiene Pero bueno Es como Tú le das Tu propias Pero la sátira La crítica La demanda Pues aquí Si uno hace Lo que quiere Muy bien Este Creo que va a ser El momento Ya de Que te prepares Ahora tú Y entonces Entonces Nosotros Vamos a hacer un lado Pero yo creo que Terminando Pues hay que Despedirse Y hacer todo Ya saben Toda la El rito El ritual Este Que suceden Estas cosas Entonces Nosotros Nosotros Nos vamos a A mover En un instante Ok El ritual 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 ¡Vaya! ¡Qué emoción! Pensé que no vendría nadie a mi cumpleaños ¡Qué sorpresa! Eso siempre pasa Nunca viene nadie ¡Buen trabajo, Ketchiri! No fue nada, Watsi Mujer prevenida vale por dos Además, tu cumpleaños es hasta las doce ¿Quieres que asegure las puertas para que nadie salga? ¡No! ¡No, Ketchiri! No será necesario ¿Verdad? Además, para la celebración hicimos la selección de un excelente menú Pastel de merluza con mayonesas Crepe relleno de quiso vacuno Guac de pavo con sésamo Acompañado de un merluz cosecha del 85 ¡Ketchiri! Creo que tenía razón Mejor las chelas y el paquetaxo ¡Ots! Es de sabios cambiar de opinión ¿Quatsi quieres que realicemos algunas actividades recreativas para amenizar la fiesta? ¡Claro! Eso es muy oportuno Buscando actividades recreativas para amenizar la fiesta 10 resultados Respuestas principales Ponle la cola al burro La papa cañita Las sillas musicales ¡No, Ketchiri! Eso es súper anticuado Yo quiero algo más No sé ¿Cuáles son los juegos de onda de ahora? Ah, buscando juegos de onda de ahora Criminal Kakes, Candy Crush, Pokemon Go ¡Ay, mamá, no, Ketchiri! Lo importante en estos tiempos es el contacto humano A través del diálogo directo y recíproco con tu semejante Estás viendo que de por sí no dejan de sacar sus celulares Ah, entiendo Tú quieres contacto humano Otro tipo de juegos Buscando otro tipo de juegos Contacto humano Un millón, doscientos cuarenta y nueve mil, doscientos treinta y siete resultados Los principales Caricachupas Verdad o reto Botella Yo nunca nunca Ruleta rosa ¡Ay, Ketchiri! Creo que a mis invitados les gustó la idea ¿Quieres que consiga algunas tachazas en los superijos? No Mis invitados no parecen ser del tipo José José antes de que perdiera la voz Mmm, Ketchiri Help, please Yo sé que hace mucho tiempo que no veías a tanta gente reunida Es cierto Tengo que aceptarlo Bueno, tal vez Esta es la mejor fiesta que he tenido Hacía mucho tiempo que no veía a tanta gente reunida Por mí Bueno, salvo la vez que me enjaularon los hermanos Vázquez Después de eso lanzaron la iniciativa de ley para prohibir el show de animales en los circos Y me liberaron Después de eso Mi mamá dijo que debía enfrentar al mundo con una nueva cara Así que habló con el doctor de cabecera El doctor del billar Y acordaron hacer una cirugía plástica reconstructiva Como regalo de mi décimo octavo cumpleaños Flashback de Quatsy Quatsy Llamada a entrante de Moe Lupita Jones ¿Quieres recibir la llamada? No, no puede ser mamá Ella nunca llama Tiene extensión de televisa Sin duda es tu mamá ¿Quieres recibirla? ¿Mami? Coatzimino de Pardew Jones Tenemos que hablar ¿Esto significa que cómo estoy? Ay, escarabajito No sabes en el pelo que me metí con los hermanos Vázquez Con los velos de Atayde Y hasta con los de African Safari Eso sí Los delbergue con su iniciativa de ley quedaron fascinados Estuve pensando en mi verruquita con velos Y creo que es momento de que sepas la razón de todo mi esfuerzo Durante tantos años de tiranía en mis universo Hijo mío Llevo ahorrando 18 años para una cirugía plástica reconstructiva ¿Y ahora qué te vas a operar, mami? Mami, yo pensé que ya no te quedaba nada guapo No idiota La cirugía es para ti Acabo de ver al doctor del billar para agendar tu cita Y me dijo que la operación será todo un éxito Si se te realiza exactamente el día de tu cumpleaños número 18 Pero, pero mamá ¿Ya mandé a hacer mi escultura de hielo? Pues se me va a dar otro día, artista Sé que tienes miedo Pero todo va a traer la pena El doctor me dijo que mi transformación será una obra de arte Se van a inspirar en William Levy por lo sexy En David Cepeda fue una parte en especial Y en Alejandro Fernández para no olvidar nuestros raíces No, no, yo puedo, soy valiente Y un poquito diferente Basta, gargola de chocolate, Nicolón Me acosté con Quasimodo No con Carlos Rodemo Sánchez Está bien Igual voy a hacer mi fiesta Así que todos los que están viendo Están invitados Bueno, muy bien Yo me siento antes que nada Porque soy un holgazanzazo No aguantaste No aguanté parado Porque ya las rumas ya me están matando No traje mi ungüento especial Hecha con hierba maestra Oye, pues la verdad es que muchas gracias Por brindarnos la oportunidad de ver parte de su espectáculo Para nosotros la neta fue súper chido Porque es la primera vez que tenemos ahora sí que teatro en vivo Y bueno, la primera vez que entrevistamos actores Porque todas las veces han sido artistas plásticos, músicos, etc Y bueno, también está chido Pero como te dije en un principio Les dije en un principio También hay que variarle un poquito Porque si no la verdad es que todo se vuelve muy monótono Entonces, aunque yo sé que te molesta y te desagrada Estar repitiendo las cosas Pero si no la repite uno Es que ya te pasaste Si no la repite va a pasar como hace rato Claro, no para nada Y que la dijiste mal Entonces más vale que la digas bien Bueno, vuelvo a repetir otra vez Para la otra vas a llenar aquella cosa Sí, verdad La función es a las siete A las siete, sí, los voy a tatuar a todos Para que ya nunca se les olvide No, a ti también No, a ti también El 26 de octubre Tendremos la exposición titulada Bienal Primera Bienal Y el 31 y el 1 de noviembre Tenemos funciones con Gregor del Cabaret Y con estos famosos personajes Famosísimos, muy interesantes La búsqueda que están generando Y pues bueno, están todos invitados Y pues muchas gracias a ustedes Por también darnos esa oportunidad de decir cosas Sí, exacto Pues es la onda, ¿no? Como que entre todos echarnos la mano Claro Como transmitir las cuestiones Que se están creando ahora Porque de repente todo el mundo ya se fija en los famosos Pero pues vaya, qué onda Ahí también hay banda que está iniciando sus proyectos Y que es justo cuando más necesita apoyo No cuando ya es súper picolísimo Todos los reflectores sobre ti Entonces, bueno, buena onda Gracias a Miguel que está acá en la cámara Y está ahí haciendo maravillas Con lo poco que tenemos Pero algún día, como tú dices Seremos famosísimos ¿Sabes? 25 carámaras Un super mega equipo de audio No es necesario saber que sí mejoran las cosas Empezamos con un micrófono que yo hice Y era así como totalmente en radio Con una computadorcita chica Y así va En fin, ¿para qué te cuento? O sea, lo que quiero decir es que hay esperanzas De que todo pueda crecer Por ahí un maestro me decía que Pues lo más importante es el contenido A veces no hay como la infraestructura Pues así, ¿no? Muy acá Pero si el contenido es muy claro Pues tiene fuerza Y yo creo que es algo Es algo muy importante, ¿no? Eso No olvidar el contenido de las cosas La disciplina Y el amor cuando le pone a las cosas Exactamente, mira qué bonito Es que bonito Es romántico Sí, ¿no es verdad? Qué profundo Casi lloro No, está chido No, está chido Bueno, entonces Obra Negra Y nosotros ya le pusimos ahí En todas las partes posibles El enlace Y de todos modos En la revista digital Va a salir ahí un artículo Que tuviste bien compartirnos Y bueno, pues muchas gracias De buena onda Si quieren decir algún último mensaje No está de más Un saludo No sé Un saludito por ahí Pues que los esperamos Eso Se pueden dar Ese tiempo Porque aparte es Lunes y martes Entonces, bueno Me parece que es feriado Es día de muertos También en esas fechas Pues se presta mucho Para hacer algo nuevo Bueno Entonces, pues por aquí Los esperamos en Obra Negra Recordé, cabaret Así nos encuentran Y también ahí pueden encontrar Información Los horarios Y más cosas Pues ya se nos fue un personaje ¿Verdad? Ya ni a Dios nos dijo Porque creo que Es como Tiene 25 empleos 47 proyectos Sí, sí Bueno, dale Muchas gracias Gracias Miguel Buena onda Este Nos vemos En algún momento de la vida Por ahí Chilo Juan Eso Gracias 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 ¡Gracias!